Luego de mucho tiempo Lindo se pone el día Ya vamos a brindar Afuera los problemas Ahora hay que bailar Invito a la dama Así yo siempre soy Viene la paraguaga Con bollera y grupo Y se escucha el sabucay Y el tiempo es beber La pop de lo bitano Y acá a rete Eso Zapateo del arriero Zapateo sin parar Coqueteo de la dama Suspiros al levantar Al compás viene el tridente Ya comienza la fusión Afinando la alegría Cual hermoso día pasó Upe y a putopune Y a quesapuayte A pepe jarepe Y a bupine marete Con una rica sopa Arango azúcar Cual hermoso día Y acá a pepe jarepe Y acá a la dama Y acá a la dama Así yo siempre soy Viene la paraguaga Con bollera y te Por si escucha el sabucay Y el tiempo es shred Y el tiempo es beber Un Justice La pop de lo bitano Y acá a la dama Se escucha el sabucay Y el tiempo es Yao La pop細 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!